Gracias al Dios de la vida, al Dios de la salud, el Dios soberano, creador y sustentador del universo, que dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gracias a ese Dios, Nicaragua solamente ha presentado seis casos de coronavirus. Dos casos han sido recuperados, tres personas están activas con el virus y una persona ha perdido la vida. Esa persona que falleció se encontraba en una situación de salud muy crítica, aún antes de ser contagiado con el COVID-19. Nicaragua está en la lista de países con menos casos de coronavirus, no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel mundial. El presidente constitucional de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega, ha estado presente y de combate en la lucha, en la prevención, en la contención y en la atención frente al fenómeno del nuevo coronavirus. Y yo les voy a presentar todas las acciones que él ha orientado y que ha estado pendiente de su ejecución. Se instaló una comisión nacional interinstitucional donde están todos los órganos de gobierno para atender de forma integral y sistémica el fenómeno del coronavirus. Se instaló una campaña nacional de cuido amoroso y responsable a las familias y las comunidades, impulsado, coordinado desde el Ministerio de la Salud, en donde todas las unidades de salud, puestos de salud, hospitales, unidades de clínicas móviles, han estado desplazándose a través de los servidores y servidoras públicas del MinSA en todas las comunidades de Nicaragua. Han sido más de un millón de familias, casi dos millones de familias. El Ministerio de Educación ha impulsado un proceso de educación en salud preventiva, dirigido a la comunidad educativa, donde adolescentes, niños, jóvenes, padres de familia, maestros, líderes comunitarios, en escuelas, en colegios, en institutos técnicos a través del INATEC. Es decir, todos los espacios escolares han recibido formación, educación, concienciación en la prevención del coronavirus. A través del CNU ha participado en este proceso en donde todo el sistema educativo articulado, PINET, INATEC, CNU, combaten juntos la prevención frente al coronavirus. Todas las instituciones de gobierno del campo económico, social, cultural, ambiental, están articuladas de forma sistémica en la prevención del fenómeno del coronavirus. El poder ciudadano, radio, televisión, todas las expresiones de comunicación que están enviando todos los días, audio, video, stickers, afiches, gráficos, infografías, dándole información a la población sobre cómo prevenir el Centro Nacional de Información y de Comunicación sobre el coronavirus, desde donde se difunde en toda la geografía nacional datos cualitativos y cuantitativos para prevenir el coronavirus. Asimismo, se ha habilitado una línea telefónica, el número 132, en donde el pueblo, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, puede llamar pidiendo información, aclaración sobre el coronavirus. La salud ha creado un protocolo integral de prevención, contención y atención frente al coronavirus. Y ese protocolo es técnico y científicamente coherente con lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Beligerante del gobierno de reconciliación y unidad nacional en el marco del sistema de integración centroamericana, SICA, en donde el presidente de la República, el comandante Daniel Oster, ha participado en una reunión virtual con todos los presidentes de la región. Asimismo, reuniones virtuales son de los ministros de salud de toda la región para la elaboración de un plan, para la implementación de ese plan y el seguimiento al mismo, para proteger la salud individual y colectiva del pueblo de Nicaragua. Un plan de acción a nivel de América Latina para la intervención eficaz del gobierno, de la familia y de la comunidad en la prevención del coronavirus. Pero esto se hizo en el marco del Foro Económico Mundial. Un plan de acción de recursos ante la comunidad internacional. Un plan de acción para colocarlos en la protección de la vida de las familias nicaragüenses. Quizás uno de los desafíos más ilustrativos es el millón de dólares que se consiguió con el gobierno de Tres Juan, la consecución de mascarillas, respiradores y otros medicamentos médicos para la protección de la salud pública. Comandante Daniel Ortega, de forma humana, sensible, eficiente y eficaz, ha habilitado 19 hospitales. Esos hospitales modernos, limpios, esos hospitales integrales que se han creado en estos últimos 13 años, han sido habilitados con áreas especializadas para atender de forma exclusiva cuando se llegara a presentar casos de coronavirus. El sistema de seguridad humana de Nicaragua está y vanadas, integradas en el combate al coronavirus. Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Bomberos, Ministerio de Gobernación, Migración y Extranjería. Todas estas instituciones en la labor de abordar el fenómeno del coronavirus para que no entren por los puestos fronterizos, atendiendo los puertos marítimos y atendiendo las entradas y las nidas de los aeropuertos. Es decir, por todos los espacios geográficos del país, en todos los puntos cardenales de Nicaragua, se está previniendo el coronavirus. Una de estas medidas ha estado presente, activo, enérgico, beligerante. El comandante Daniel Ortega, presidente de todas las familias nicaragües. Gracias por ver el video.